Gracias a todos por estar con nosotros. Les damos la bienvenida por parte de la Embajada de México en Japón y del grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, agregado cultural de la Embajada de México. Gracias porque en esta ocasión, bueno, hubiéramos querido recibirlos físicamente en la Embajada como en años anteriores, pero acá estamos de manera virtual. Así es Emanuel, y pues bueno, yo soy Silvia Martínez, la fundadora del grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón, y junto a la Embajada nos agrada dar inicio a nuestra primera posada virtual en este 2020 tan particular. Y para ello, pues nos gustaría transmitirles un mensaje de nuestra Embajadora Melba Pría. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que estén, bienvenidos a la tradicional posada de la Embajada de México en Japón. Las posadas son una tradición decembrina que une a las familias en torno a la piñata y claro, a los villancicos de esta temporada decembrina. En México, niños, adultos, en fin, todas las edades esperan la alegría, con alegría el tiempo, en donde todos cantamos para estas festividades. Ya sean los villancicos, ya sea la petición de posada, pero nos gusta cantar. En nuestra Embajada nos llena de gran gusto poder recibirlos a la comunidad mexicana y a todos los amigos de México para estar juntos en esta posada. Esta vez, en este año 2020, como están las cosas un poco complicadas, tenemos que hacer esta posada de manera electrónica, pero con el mismo gusto que todos los años. Les mandamos a los niños de la comunidad un paquetito en donde ellos saben que tienen materiales para que puedan festejar esta posada y todos estos materiales están también en nuestras redes sociales, en el sitio de la Embajada, para aquellos que, por la razón que sea, no lo han recibido. Reconocemos y agradecemos, como siempre, la entusiasta colaboración del Grupo de Mujeres Mexicanas Residentes en Japón para continuar con esta tradición. A todos ustedes que hoy se conectan con nosotros y que lo han hecho a lo largo de todo este año, muchísimas gracias. Que estas fiestas decembrinas, que el año que viene, sea bueno para ustedes, para sus familiares, donde sea que estén y para todos nosotros. Muchas gracias a la Embajadora Melba Pría por este mensaje que nos ha enviado. Y bueno, desde hace tres años, desde 2018, hemos estado organizando la tradicional posada navideña, la tradicional posada mexicana, y los mexicanos y amigos de México en Japón las hemos disfrutado muchísimo. Quisiera ahora, junto con ustedes, hacer una remembranza de lo que pasó en 2018 y en 2019. Por cierto, en 2018 se realizó la primera posada de taller de piñatas, se contó con más de 200 asistentes. Y bueno, para contarles, comentarles más, podemos revivirlo gracias a Luis Patrón, quien nos envió este video. Entre tantos peregrinos, peregrinos, que sigo a este rincón, aunque sobre la morada, la morada, os te doy de corazón. ¡Ale, dale, dale! ¡No pierdas el frío! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡No, no, 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 ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! En la posada que se realizó en la embajada Vamos a ver aquí un poco de lo que pasó el año pasado Dice una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Bravo! ¡Muchas gracias! 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 Es una celebración que involucra todos los sentidos. La riqueza de nuestra gastronomía, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el año 2010. Gracias a esto, se enalteció que la cocina en México sea considerada elemento crucial de identidad nacional debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia. Sin duda, el ponche de frutas es la bebida navideña por excelencia. Los aromas y sabores de la canela, frutas de temporada y demás especias nos reconforta el cuerpo y espíritu. Esta bebida tiene su origen en la India, pasando por Inglaterra y de ahí a España. Con la llegada de los españoles a México, esta infusión se fue transformando a su paso por los diferentes países, resultando lo que hoy conocemos como ponche mexicano. En el marco de las celebraciones decembrinas, tuvimos la oportunidad de compartir una receta adaptada a los ingredientes disponibles en Japón. Esperamos que la disfruten y compartan con sus seres queridos en este maravilloso país, hogar de la comunidad mexicana que siente añoranza por los seres queridos y celebraciones navideñas. Este fue el póster promocional de la actividad, con los ingredientes, los utensilios. Y esta es una pequeña captura de pantalla de la transmisión en vivo que tuvimos el día de ayer. Y bueno, pues aprovecho para desearles feliz Navidad, Merry Christmas, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por compartirnos tu experiencia. Sé que muchos lo disfrutaron y aprendieron mucho del taller. Bueno, pero no solo tuvimos talleres en esta posada, sino también hicimos algunas otras actividades donde convocamos a la comunidad para que nos compartieran ciertas experiencias, fotos. Y con esto el objetivo es traer gratos recuerdos de las Navidades que pasamos en México y seguir compartiendo nuestras tradiciones. Enseguida nos van a presentar un álbum de fotos. Hola, buenas tardes a todos, a toda la comunidad mexicana en Japón. Mi nombre es Noema Masuda, yo soy de Fukuoka, y en esta ocasión junto con Nora Nishimura y Virginia Fernández participamos en la actividad Mi Navidad en Japón. Sabemos que este año ha sido muy diferente y complicado, lleno de retos y altibajos sumados al confinamiento, pero con esta actividad pretendemos dar un respiro y alegrarnos a nosotros mismos y a nuestras familias y amigos. Para la mayoría de los mexicanos es una fecha llena de hermosos recuerdos, añoranzas y esperanzas. Justo eso es lo que nosotros queremos transmitir con esta actividad Mi Navidad en Japón. Gracias a todos los participantes de la comunidad mexicana que reciben a lo largo y a lo ancho del Japón y que nos han permitido entrar a sus hogares compartiéndonos sus árboles de Navidad, sus nacimientos y accesorios. Hemos hecho un álbum con mucho cariño y que hemos recolectado con mucho amor, manteniendo siempre el espíritu navideño. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotras al recolectar las fotos. También aprovecho para les darles una feliz Navidad y próspera año Navidad. El medio. Aquí pueden apreciar las fotos de las diferentes familias. Si quieres ir comentando, Noema. Ah, sí, mira, pues ahorita estamos viendo las fotos de la familia Brondo Bustos de Nagoya, que nos compartió su arbolito y su nacimiento. También tenemos la foto de la familia Martínez, que vive en Chiva. Creo que el tuyo, Silvia. Tu arbolito y tu nacimiento. Muchas gracias. Enseguida está también el de la señora Lima y Sonura, que son de Pococa. También nos compartieron parte de su arbolito. También tratamos de poner algunos mensajes navideños o algunas frases, pues no sé, de acuerdo a la época. Aquí están las fotos de Gigi Hernández y de Irma Arauz. También qué padre que nos mandaron fotografías de sus hijos. Aquí vemos otra foto de Carla Delgadillo de Tokio. Y de Luz del Carmen de Kumamoto. María del Rosario de Saitama. De Marta Gómez de Tokio. Y de Mirna González de Okinawa. También estamos viendo el de Osvaldo Castro de Fukuoka. El de Nora Nishimura de Omuta. Y el de nuestra amiga Valeria. El de Vicky Fernández de Fukuoka también. Y este nacimiento que está muy, muy interesante, que lo tejieron a mano los amigos de Roberto y Emi, que viven en Chiva. Vean qué bonito está. Muchas gracias, Noema. Fue un trabajo realmente muy bonito. Leslie, ¿nos quieres comentar algo, por favor? Sí, queremos darles a todos, en verdad, muchas gracias por ayudarnos a formar este primer álbum fotográfico. Realmente nos alegró saber que desde Tokio, en Kumamoto, en Okinawa, en todas las partes de Japón, nos pudimos unir afortunadamente, a pesar de esta pandemia, en esta reunión, y sobre todo en este pequeño álbum, que después les haremos llegar el link, para que ustedes puedan tener este pequeño recuerdo de este año. Y, pues, como ahí dice, continuará para el próximo año. Claro que sí. Y otra cosa más quiero agregar, que también, pues, muchas gracias a Leslie por elaborar el álbum y por tenernos tanta paciencia y por explicarnos. Muchas gracias, Leslie. Y si no hubiese podido ser posible. Pues, muchísimas gracias. Es un gran trabajo. Y continuamos con otro, también otra actividad muy interesante. Les voy a pedir a Mónica y a María que nos comenten de ella, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues efectivamente nosotros estuvimos a cargo de esta muy bonita actividad Y porque pues como bien dice el dicho, recordar es volver a vivir Y pues qué mejor manera de honrar y disfrutar una fecha tan emotiva como es la Navidad Que evocando nuestros mejores recuerdos de ella Es por esta razón que decidimos crear una anecdotaria titulada Erase una vez una Navidad en México Para recopilar en él las vivencias y emociones de todos nosotros Y su vez y vivieran Bueno creo que por ahí tenemos un poquito de problema con el sonido de Mónica Sí María, ¿quieres comentar algo? Bueno pues sí Pues a continuación queremos compartir dos de las anécdotas que escogimos Permítanos leerlas un par de anécdotas Y no antes sin agradecer a todos muy amablemente por mandar muy bonitas anécdotas, muchas fotos Fue algo muy lindo y muy emotivo que compartimos todos juntos Y por supuesto les compartimos el link que va a estar en la página de mexicanas presidentes en Japón Y lo van a poder apreciar ustedes Nosotros vamos a leer dos anécdotas Claro que no es la de nosotros Son diferentes anécdotas Que nos, todas nos llenaron el corazón Todas nos hicieron llorar Todas nos hicieron recordar a nuestro México querido Pero escogimos dos un poco cortas Para que aprecien como todos Aún en Japón Tenemos nuestras tradiciones Y que se transfieren a nuestros esposos A nuestra familia Aún en Japón Que no se celebra la Navidad Como nosotros lo hacemos Ellos comprenden Que es una parte importante en nuestra vida Y que Van a hacer lo imposible Por, por este Por ayudarnos a celebrar Como lo hacemos en México Yo escogí la anécdota que mandó Vicky Fernández Ella es de Monterrey Y vive en Fukuoka La voy a leer a continuación Mi anécdota fue hace 16 años Estaba embarazada De mi segundo hijo Y ese día 24 de diciembre Por fin nos cambiamos de un departamento De una recámara a nuestra casa Fue nuestra primera Navidad en el nuevo hogar Toda la sala estaba llena de cajas Y no teníamos nada desempacado Yo ni me acordaba que era Navidad Pero mi esposo salió en la noche Y compró un pollo asado No tengo ni idea Donde lo consiguió Me dio mucha alegría Porque pensó en celebrar la Navidad A pesar de que no teníamos nada en casa Es un lindo recuerdo Que no importa donde estés Lo importante es estar con las personas que amas Y hacer un momento muy especial Es una muy bonita anécdota Y muchas felicidades Porque los japoneses también Conocen el corazón mexicano Y por eso también nosotros estamos aquí También conociendo el corazón japonés Muchas gracias Gracias a todos los que participaron Muy bonitos Muchas gracias María ¿Nos podrías leer la siguiente anécdota? La que tenían pensado platicar Está muy bonita la que comentaste La otra anécdota que habíamos escogido Es de Luz del Carmen de Flores De León Flores Es de la Ciudad de México ¿Qué puede escuchar? Ella escribe Cada Navidad y Año Nuevo Nos refuntábamos Para pasarla en casa de la abuela Un año de la abuela materna Y otro año de la paterna Recuerdo muy bien Una Navidad en especial Como toda la familia Pasábamos por épocas De vacas gordas y flacas Esta historia es de una Navidad De vacas gordas Recuerdo muy bien Que llegábamos al mediodía A casa de mi abuela paterna Y nos metíamos el coche Hasta el patio Generalmente se metía en la noche Recuerdo muy bien Que en cuanto se estacionó el coche Mi papá Salieron mis tíos, mis primos, mi abuela Y armaron un gran barullo Después de los respectivos abrazos Y besos Mi papá abrió la cajuela del coche Y tal como si fuera Santa Claus Él y mi mamá empezaron a repartir regalos Por supuesto que también había regalos Para mis hermanas Y para mí Ese día se me quedó muy Grabado en mi memoria Al ver la cara de todos Felices de recibir un regalo Y estar en la familia Mis padres me enseñaron a compartir A veces hay mucho Otras veces hay poco Pero lo importante es compartir Y seguramente recibirás más de lo que das No solo cosas materiales Sino pequeñas o grandes muestras de amor Feliz Navidad Y creo que esto es lo que estamos haciendo Estamos compartiendo nuestro tiempo Y nuestro corazón Nuestro amor por México En todas estas actividades Y agradezco mucho que todas participaron Y todas mandaron muchas historias Por favor chequen en la página Y lea cada una Y espero que todos tengan una feliz Navidad Y un año nuevo Desde Kanakawa Feliz Navidad Gracias Feliz Navidad Muchas gracias Muchas gracias María Muchas gracias Mónica Muchas gracias a todos los que Muchas gracias En esta actividad tan bonita Y que nos ha llenado de emoción Y bueno También otra actividad que se realizó Fue la recepción de dibujos Con el tema La Navidad y yo Realizados por miembros De la comunidad mexicana Y amigos de México en Japón De estos dibujos Los pueden ver En la página de Facebook De la Embajada de México en Japón Y queremos agradecer A quienes enviaron dibujos Brenda de la Ciudad de México Sumire Milagros de Kawasaki Ana Paola de Aguascalientes Maki de Matsudo Yohe de Matsudo Dani de Aguascalientes Fernanda de Nuevo León Gabriel de Nuevo León Y Gabriel Martín de Campeche Que participaron con sus dibujos En esta actividad De la Navidad y yo Muchas gracias a todos Y los dibujos Pues por favor vayan Y denles like Denles me gusta En la página de Facebook De la Embajada de México en Japón Y antes de proceder Ahora sí Que ya nos estamos acercando Al momento de gestar la posada Ya vayan preparando Todas sus hojitas Sus cosas electrónicas Sus archivos electrónicos Donde tengan la letra De la letanía Porque ya vamos a empezar A practicar Pero antes Silvia Querías Si tuviéramos una interacción Sí Yo creo que queremos saber Cómo le están sintiendo Por ahí Una niña que entró Quería saludar Y la tuvimos que poner en mood Porque estábamos aquí Con el programa Pero bueno Pues esta posada La hicimos virtual Porque queríamos estar En contacto con ustedes Ya vimos que están De Kuwamoto De Okinawa Han participado De Hiroshima Por ahí De diferentes partes de Japón Entonces si alguien Quiere decir algo Es el momento Levante la mano Y puede interactuar Un momento con nosotros ¿Cómo ves Emanuel? ¿Cómo ven chicas? A ver ¿Sí? Sí Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Les saludo desde Iwakuni Estamos muy al sur de Japón Y la verdad Este Creo que yo creo que a lo mejor Es la primera vez Que veo a todos ustedes A parte de Emanuel Y justamente estaba yo aquí Viendo aquí la posada Nada más que resulta Que llaman por teléfonos Viene gente a la casa Y no había podido poner mi cámara Pero me da mucho gusto Ver tanta gente Y todos aquí celebrando Aunque sea virtualmente Yo también todos los años Regresaba a México Con mi familia Pero este año Pues no se puede Entonces aquí Aquí estaré cantando con ustedes Gracias Muy bien Muy bien Bienvenida Gracias Ahí está Ya está Ya está Pati Estoy muy emocionada Por esto ¿Por qué estás emocionada? Porque es la primera Es la primera Pues a ver Toda la que asiste ¿Y qué te está pareciendo? Mejor ¿Ya se viste tu dibujo? ¿Y te gustan las historias? ¿Qué te pareció la historia Que contaron? ¿Estuvo emotiva o no? Ya Hay que dejar hablar a alguien Gracias Gracias Saludos Dejame apagar el micrófono ¿Y uno? Bueno ¿Quién más? ¿Qué pasa? ¿Se ha salido? No, no No, ahí sigue Ahí sigue Bueno ¿Alguien más? Que se anime Odo Martín Tiene la manita levantada Hola, hola Hola Pues este Hola a todos Saludos desde Kumamoto Somos la familia Odo Martínez Les quiero agradecer Por este Organizar esta posada Tan bonita Nosotros aquí en Kumamoto Todos los años Nos este Juntamos Los mexicanos De De Fukuoka Y de Kumamoto Y hacemos nuestra posada Esta vez no se pudo Pero no me siento triste Porque esta vez Estoy reunida Con todos los mexicanos En Japón Este Y es una oportunidad Muy bonita De conocerlos a todos Este Me encantaron Este Las presentaciones Que hicieron ahorita Este Y pues espero que Pues a pesar de De este virus Que nos tiene Todos vueltos locos Este Muchas cosas buenas Están pasando ¿No? Nos están uniendo Y esperemos que así Sigamos unidos Estos son mis niños Quieren desgrado ¿Qué les parece la posada? ¿Ya están listos Para cantarla? ¿Listos para cantar? Sí Sí Ah, muy bien Perfecto Gracias Gracias Bye Gracias Uno, dos, tres Muy bonito Todo Gracias 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 Hola 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 ¿Vimos aquí en Saitama? Sí Vivimos aquí en Saitama En Huacoshi Ajá Y este pues Este va a ser Nuestro primer año Aquí en Japón Sí Ajá Y pues nos la estamos Pasando muy bien Sí ¿Qué bien? ¿Cómo? Ah, les puede Pueden saber su nombre Ah, que quiere saber Sus nombres Ah, los nombres ¿Quién? ¿De nosotros? Sí Yo me llamo Emanuel Yo soy Silvia Ay, mucho gusto Mucho gusto ¿Y tú? ¿Y tú cómo te llamas? Calu Calu Ayumi Tengo dos nombres Ah, Calu Ayumi Ah, muy bien Ok Oye ¿Y de dónde vinieron? De México De la Ciudad de México Sí Ah, de la Ciudad de México Ah, super bien Vamos aquí Este Vamos a cumplir nueve meses Acá en Japón Sí Ajá Ok Pues bienvenidas Bienvenidas a esta actividad Y bienvenidas a todas las demás actividades Que realizamos Y pues gracias por participar Y por estar con nosotros En esta ocasión Sí Muchas gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Felicidad Bueno, pues qué tal Si continuamos Y los que No han hablado Pues si quieren hablar Después interaccionaremos otra vez ¿No? Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa Y ahora sí ya viene lo bueno Entonces ya lístense Porque tenemos a un gran cantante mexicano Que nos va a ayudar Para cantar la petición de posada Pero Antes de cantarla ya formalmente Entonces queremos hacer como un ensayito con él Y Les quiero presentar A uno de Nuestros Más importantes Promotores de la cultura mexicana en Japón Cantante Cantante Músico Profesional Y con toda una trayectoria aquí Y que siempre nos ayuda Y que le agradecemos Su apoyo Siempre En nuestras posadas Y en todos los demás eventos Alex Mejía Con ustedes Hola, ¿cómo están? Saludos Hola, hola Hola, hola Hola, Alex Venga Empezamos Con los de afuera Venga Los peregrinos Sí Y Con los de afuera Dice En el nombre del cielo En el nombre del cielo Y el nombre del cielo Y el nombre del cielo Venga Venga Y el nombre del cielo Venga Y el nombre del cielo De andando Así Jesús Amar Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Y no pierdas el pino. Y no pierdes el pino. Y no pierdas el pino. Y no pierdes el pino. Y no pierdes el pino. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Para continuar. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con más, más, más participación de la comunidad, ¿no? Como siempre, cantar canciones de Navidad que nos recuerden la importancia de estas noticias y nos ayuden a transmitir esta costumbre a los más pequeños no podía faltar. Así que en esta ocasión, y gracias al confinamiento, hemos podido unir a los niños de nuestra comunidad mexicana viviendo en diferentes partes de Japón. Así que vamos a escucharlos cantando villancicos. Y para esto tenemos primero a Akari, Karo y Leni, de la clase de cultura mexicana para niños, que nos han preparado Feliz Navidad. Así que vamos a escucharlos. Feliz Navidad ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Ser por siempre feliz! Para ti bendiciones, donde quiera que estés. Para ti bendiciones, de esta Navidad. ¡Feliz Navidad deseamos! 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 ¡Feliz Nav ¡Feliz Navidad! Muy bonito, muchas gracias. Y bueno, aquí permítanme hacer un comercial. Estos chicos son parte de los niños que estudian en el, bueno, que participan en el curso de Cultura Mexicana para Niños. Así que antes lo hacíamos en las instalaciones de la embajada, pero a partir de la situación que todos conocemos, pues ya no lo pudimos hacer presencial y los hacemos ahora virtuales. Así que eso abre la opción de que niños de diferentes partes de Japón se puedan integrar a este curso de Cultura Mexicana para Niños, que creo que es muy importante que les podamos transmitir nuestra cultura a nuestros hijos. Así que si están interesados, vean la información en nuestra página de Mujeres Mexicanas en Japón. Bueno, continuamos con Luz, por favor. Hola, feliz Navidad a todos. Mi nombre es Luz del Carmen de León y vivo en Kumamoto. Y hoy me acompaña mi hija. Hola. Me llamo Mariana. Mucho gusto. Es un placer acompañarlos desde Kumamoto. Estamos muy emocionados por estar participando en esta posada virtual. Por la distancia nos es difícil viajar hasta Tokio y participar en los diferentes eventos que se organizan. Pero esta vez es diferente. Debido a esta pandemia, podemos estar participando con ustedes en esta posada virtual. Esta pandemia nos ha venido a unir más como comunidad. Hoy le damos gracias a Airi y a Kenshiro por aceptar cantar para nosotros un villancico. Ellos son parte de nuestra comunidad aquí en Kumamoto. Y también muchas gracias a su mamá, Eveline Martínez, porque los convenció para que nos cantaran el día de hoy. Espero que lo disfruten mucho. Gracias y felices fiestas y los esperamos en Kumamoto. Felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Airi y Kenshiro están por ahí. Saluden. Bueno, pues ahora vamos a seguir, vamos a continuar con unos villancicos de los, vamos a seguir, villancicos de Saitama, tenemos tres villancicos de Saitama, muy cortitos y vamos a verlos. Tenemos aquí a Akari y Rintaro Kanai. Un reno que tenía la nariz roja como la grana, pero Navidad llegó y Santa Claus bajó. Y a Rodolfo la oligó por su singular nariz. ¡Es Navidad actual! ¡Bravo! ¡Bravo! Están por ahí Akari y Rintaro. Y bueno, ahora tenemos otro de Atena, de Saitama también. ¡Bravo! 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 También de Saitama. También de Saitama. ¡Bravo! 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 팅! Enunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de amor. Amén. Y seguimos con esta canción. ¡Bravo! Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Como siempre, es un placer escucharte e interpretar estas canciones. Pero ahora tenemos un invitado muy especial, quien desde el polo no se... Lizeth, perdón. Lizeth, perdón. Todavía falta una canción. Después tú, por favor. Ya ahorita va a venir el invitado. Espérenlo. Ya, ya, ya. Espérenlo. Digo a Karen, quítalo. Pero ahorita viene la segunda canción de Alex y ya ahorita entra Lizeth con nuestras sorpresas. Ok. Esta canción lleva por título Ven a mi casa esta Navidad. Dice Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que en nuestra mesa Para ti hay un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Bueno, todos podemos cantar con Alex Venga, que nos haiga todo bien Venga Ven a mi casa esta Navidad Hola 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 No vayas solo por esas calles, queriéndote a tu pie. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Aunque sea virtualmente. Felicidades, felices fiestas y mil bendiciones para ti. Gracias Ale. Gracias Ale. Gracias. 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 Muchísimas gracias, tienes una excelente voz. Gracias por estas canciones. Ahora sí, ahora sí, no me equivoco. Tenemos un invitado especial que desde el Polo Norte nos ha hecho llegar un mensaje para todos los niños que nos acompañan hoy. Entonces, escuchamos este mensaje con atención. Hola, mis queridos niños de México. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en Japón? Su amigo Santa los saluda. Me es muy grato verlos aunque sea por este medio. Saludarlos y mandarles un fuerte abrazo. Estoy muy orgulloso de ustedes. Recuerden, es muy importante seguir estudiando español. Den todo su esfuerzo, ya que ustedes estando en otro país, ustedes representan a México. En serio, realmente me llena de orgullo poder saludarlos. Esta Navidad, junto con mis elfos, iré a dejarles sus regalitos en su pinito. Recuerden dejar su cartita. Ahora, quiero decirles un pequeño mensaje. Recuerden obedecer a sus papás. Cumplir con sus tareas y con sus obligaciones. Ok, espero que no se les olvide. Algo me está olvidando. Algo se me está pasando decirles. ¡Ah, sí! En su pinito, junto con su cartita, por favor, déjenme un platito con galletitas, ¿sí? Porque son mis favoritas. Es el único día donde puedo comer las galletas de todo el mundo. Les mando un abrazo muy grande. Que tengan una muy feliz Navidad y pronto nos estaremos viendo. ¡Hasta luego! Muy bien. ¿Qué les pareció este mensaje? ¿Se lo esperaban? ¿Les gustó este invitado especial? Y hablando de regalos, Silvia Rubalcaba, que es directora del Grupo México en la Piel, nos ha mandado un video muy especial. Vamos a verlo. Hola, queridas amigas y amigos de la comunidad mexicana. Soy Silvia Rubalcaba. A nombre del Grupo México en la Piel, quiero enviarles una gran felicitación por estas fiestas navideñas. También quiero agradecer a la Embajada de México, que siempre nos ha brindado su apoyo para realizar la posada anual. Y ahora nos ha tocado hacerla en forma virtual. Pero no por eso, perdemos el ánimo y las ganas de hacerla para todos ustedes. También quiero agradecer al Grupo de las Mujeres Mexicanas, al María Chi Alex y a todos los que participan en la organización. Esta posada que nos une y que, bueno, ahora en forma virtual también estamos unidos. Y ya está la tradición de la barriga. ¿Está bien? Ya, ya. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Les tenemos una sorpresita que a continuación podrán ver. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo también y mucha prosperidad para todos. Ánimo. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, no importa el lugar. Lo importante es que aquí estamos para llevarles un poquito de baile. ¿Qué les parece? ¡Bien! Lo que no debe de faltar en una buena posada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, verdad? ¡Sí! Muy bien. ¡Sí! Bueno, pues, este día les vamos a poner unos pasos. ¿Se acuerdan del caballo dorado? ¿Sí, verdad? Bueno, pues, hay una versión muy bonita de Navidad. Se llama Navidad para ti y para mí. Perdón por las fallas técnicas aquí. Estamos transmitiendo desde el... ¿Listos? ¡Vamos! 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 ¡Volta! ¡Volta! ¡Atravel! ¡Volta! 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 ¡Feliz Navidad a todos! ¡De parte del Grupo México en la Fiel! ¡Muchas gracias! ¡Bailamos desde nuestros hogares! ¡Cuídense mucho! ¡Muchas gracias Silvia! ¡Muchas gracias Silvia! ¡Muchas gracias Silvia! ¡Gracias Silvia! Bueno y aquí quisiera hacer un pequeño... No vamos a ponernos la mascarilla porque... ...como se debe. ¡Gracias! ¡Muchas gracias Silvia! Y a todo el Grupo México en la Fiel. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por su colaboración en este año y todos los años! ¡Les agradecemos mucho! ¡Siempre ponen el ambientazo al final de la posada! ¡Donde todos podemos bailar y divertirnos! ¡Como debe ser toda posada! ¡Muchas gracias! ¡No debe de faltar el ánimo, el baile y todo lo demás! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo siempre! ¡Gracias! Y bueno, aprovecho para hacer un pequeño comercial y decirles que la canción que bailamos y muchas otras están en la lista de reproducción de canciones que se llama Música para tu Posada en el perfil de Spotify de la Embajada de México en Japón y también lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Y ahora queremos otra vez a ver quién quiere comentar, hacer algún comentario, decir algo o de los que no hayan participado antes, adelante. Bueno, pues yo creo que hasta ahorita han visto que en un momento en el que o este año tan difícil que hemos pasado, podemos quejarnos, podemos pensar que ha sido el peor año, podemos pensar muchas cosas, pero bueno, hay que verlo positivamente, ¿no? Yo creo que todo lo que nos ha dejado también ha sido experiencias que nos invitan o nos forzan de alguna manera a recrearnos, a proponer nuevas cosas, ¿no? Y creo que esta es una de ellas, el proponer hacer una posada virtual en el tratar de, pues, que la comunidad mexicana, que está un poco alejada y que generalmente no tiene la oportunidad de asistir a la posada en Tokio, pues pudiéramos poder comunicarnos con ella y estar interactuando y estar conviviendo, ¿no? Yo creo que de todas estas situaciones que se nos enfrentan, pues siempre tenemos que sacar y ver la parte positiva, ¿no? No sé cómo ven ustedes. Pues sí, quisiéramos escucharlos. Hay por ahí alguien que ya haya levantado su mano para comentar algo. Hay Luis García por ahí. A ver. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis García, soy de Tabasco, ya de acá a Tabasco, pues. Llevo, ya llevo viviendo en Japón, este, ocho años, aquí con mi esposa y mis dos hijas, Sara y Riara y Erina, este, nos da mucho gusto realmente, este, poder convivir, poder tener este tipo de actividades, este, conozco a algunas personas, a Evelyn, Noema, que viven aquí en Fukuoka, hola, Evelyn, Noema, a Luz también, y este, y este, desgraciadamente por lo que muchos han mencionado, por lo del COVID, pues no nos podemos reunir, este, hemos todos estado encerrados en casa, pero este tipo de actividades que la embajada ha estado promocionando, hemos estado, este, tratando de asistir a casi lo que se pueda, realmente nos ha unido, hemos conocido a otras personas, a otros mexicanos residentes en Japón, y realmente nos da mucho gusto poder convivir con todos y conocernos, así que, extender la comunidad, y pues realmente lo que queremos desearles más que nada, bueno, es agradecerles por todo lo que están haciendo, muchísimas gracias, y desearles mucha, muy buena, feliz Navidad, y Año Nuevo, un profesor Año Nuevo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por todo. Gracias a ustedes. Hola, pues, hola, me llamo Natsuki Mariana, y soy de Kumamoto, pero ahora vivo en Tokio, y gracias por la posada, y me gustó el pajarito de Lenny, ¿cómo se llama el pajarito? Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Arianna. ¿Cómo se llama tu pajarito? Es un pato. Hola. Hola. ¿Alguien más? Hola a todos. Bueno, soy Roberto, pero me pongo como de apodo a Betuto, y Jin es por mi esposa, por el apellido Jin. Hola. Hola. ¿Está bien? Nosotros estamos muy agradecidos con los organizadores de este evento y de las actividades que ha habido antes de esto, porque hemos seguido las transmisiones y hemos aprendido cosas nuevas. Eso creo que tiene mucho que ver con lo que dice Luis, que con esto como la comunidad se fortalece y todos nos conocemos más, y así podemos hacer de repente cosas entre todos, ¿no? Como cuando aprendimos las coronitas o el ponche, creo que lo que nos gusta a nosotros es ver el talento de todos, y bueno, yo les agradezco mucho a los que han hecho hasta ahorita eso. De hecho, nosotros hicimos nuestro nacimiento así, pero creo que... Muéstrenlo, Roberto, muéstrenlo un poquito más, porque no lo alcanzamos a ver. Para más arriba. Ahí. Ay, se cayó el anquete. Ay, sí, 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 sí. Bueno, pero más o menos. Así. Y la verdad, pues, esta semana como que le echamos más ganas para terminarlo porque estaba la actividad del álbum de fotos. Entonces, creo que esas actividades, pues, nos motivan a hacer algo a todos, ¿no? Demostrar nuestros talentos y compartirlos. Y creo que también lo mejor es que cuando enseñamos a otros a hacerlo, como con todas las actividades que promovieron, creo que eso es muy bonito. Así ya no extrañamos tanto la Navidad y nos sentimos como en familia con la familia mexicana. Entonces, pues, muchas gracias a todos por este tiempo hoy y lo pasamos muy bien. Feliz Navidad de parte de nuestra familia. Un abrazo a todos. Con sana distancia. Gracias. 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 Feliz Navidad. Joca, a ver. Joca. Quiero agradecer la invitación que tuvimos y agradecer el que hayan tenido paciencia para haber tejido esta pequeñez, que está chiquitita, pero bueno. Muchas gracias a todos. Y quiero desearles muy, muy Feliz Navidad. Que tengamos ánimo. Que no perdamos la paciencia. Hay que entretenernos. Hay que crear. Hay que hacer algo. Siempre. ¿Sí? Que hace mucho ejercicio. Les mando un abrazo y un beso a todos. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Esto está aquí en Dios tuya, ¿no? Aquí afuera de donde van a ensayar. Sí. Sí, estamos transmitiendo en vivo desde Yotsuya. Sí, aprovecho la oportunidad para saludar a muchas caras conocidas, pero que normalmente no tengo oportunidad para saludarlos en vivo, entonces esta es una buena oportunidad. Desearles a todos muy buena Navidad y un próspero año nuevo para todos. Y como dicen, el que tal vez físicamente no nos encontremos con nuestra familia. Por ejemplo, nosotros no fuimos a México ni en verano ni ahora. Y tal vez no veamos otros amigos. No quiere decir que los queramos menos ni mucho menos, ni tampoco dejamos de seguir nuestras costumbres. Entonces, un abrazo para todos. Feliz Navidad y un muy buen año 2021. ¡Vamos! ¡Gracias! Te escuchamos, venga. ¡Gracias! 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 Muchas felicidades. Creo que con esto ya podemos empezar a despedirnos en nombre de la Embajadora Melva Priya y de toda la Embajada de México en Japón. Quiero agradecerles muy especialmente al grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón, a Silvia, a Lesslie, a Kenia por su entusiasmo, por su alegría, por su espíritu de cooperación, por ayudarnos a conjuntar a la comunidad mexicana en Japón y a los amigos de México y que, como ya bien han mencionado todos, aunque lejos, estemos siempre cerca. Emanuel, antes de que se sigan describiendo, Atena quiere decir algo. A ver, sí, adelante. Ay, perdón. Adelante, adelante. Ay, pues no sé. Gracias por invitarme a la posada. De nada, de nada, Atena. Mami, ni siquiera se le decía. Muy bien, pues decía que en nombre de la Embajada de México en Japón y de la Embajadora, les agradezco especialmente al grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón, a Silvia, a Leslie, a Kenia, a todas las otras personas que han participado, a Alex Mejía, a Silvia Rubalcaba y al Grupo México en la Piel, a Valeria, a Jocabet, a Lisette, a Noema, a Mónica, a María, a Luz, a Nora, a Vicky y a nuestro Santa del Polo Norte también, a Yukiko, que nos apoyó en la parte técnica muchísimo. A todos, de verdad, muchas, muchas gracias. Ha sido una posada diferente, pero no por ello menos emotiva que las de años anteriores, no por ello menos cálida, aunque estemos separados y distantes físicamente, creo que estamos unidos en el corazón y eso me da muchísimo gusto que podamos seguirlo haciendo aún en estos tiempos tan difíciles de pandemia en que todos tenemos que cuidarnos, pero seguir manteniendo la unión y la solidaridad. Muchas gracias a todos y muy feliz Navidad y esperamos que el próximo año sea un año mucho mejor para todos nosotros y para todo el mundo. Así es, Emanuel, muchas gracias. Pues también a nombre del grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón, pues les agradecemos mucho el que se unan. Tuvimos un grupo de mujeres que se unieron a esta actividad que fueron muy entusiastas, muy creativas y muy trabajadoras que pudimos coordinar todas estas actividades. Muchísimas gracias y yo creo que pues unidas hacemos más unidos no solo las mexicanas sino todos los mexicanos, así que pues los invitamos a que participen en nuestras actividades y no que participen, sino que sean parte de las actividades, ¿no? Porque esto es una muestra de que todos aportando algo pues podemos hacer cosas más grandes y más interesantes para nuestra comunidad, ¿no? Pues muchísimas gracias y chicas, pues las chicas del grupo y las chicas que ahora se integraron también a todas estas actividades, muchísimas gracias y pues nos despedimos deseando con Alex, creo que se anda por ahí ya todos, a ver, todos vamos a decirnos feliz Navidad. Entonces, uno, dos, tres. ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Pero vale Seguirá Bravo, gracias Gracias Alex Gracias a todos Felicidades, Feliz Navidad Adiós Felicidades Felicidades Felicidades